Se fue la nieve, nada más fue un escándalo la nieve, un solo escándalo y no se sabe cuándo va a caer ni de vuelta, no han dicho nada todavía, pero un domingo más, para descansar, aunque no significa que uno va a descansar, que va a andar uno descansando los domingos son para andar arreglando las cosas, para ir a hacer las compras, limpiar la casa, aunque yo ni las limpio seguido, pero ni modo, pobre mi casita, ni sabía a quién le iba a caer. Así se miran los árboles, pobrecitos, todos secos. Como ven, es hermoso el invierno, pero a la vez triste, porque todos se marchitan. Este es el lente, el lente nuevo, el 18-135mm, con mi teléfono yo iba grabando y sentía yo como que no se veía todo bien, pero con este lente, que se va moviendo un poco porque voy en el carro, pero con este lente, todo se está mirando bien claro. Lo voy a adelantar, a ver si focus más, si no, la voy a regalar. Ahí está, miren. Sí, está hermoso, está hermoso mi lente con mi cámara. ¿Qué les parece esta vista? Cuando sea verano, voy a ir al downtown a grabarles el lago, el Navy Pier, el mero downtown, los buildings, todo lo que hay allá en el mero downtown, que es muy hermoso, Chicago es hermosísimo, hermosísimo, este, voy a grabar el lago, pero eso sí, el lago, el lago en verano nunca, de los nunca, se pone caliente, jamás, aunque esté demasiado caliente, el lago siempre, siempre está frío, eso ahí no hay pierde, no es como ya en nuestros países que se pone caliente y el agua bien calientita, no, aquí no, aquí el lago todo el tiempo está frío en verano, no hay pierde aquí, así que la gente nada más se mete un ratito y pues se vuelve a salir, voy a estar grabando a la gente, ya es chistoso, nomás un ratito se meten y se vuelven a salir, es lo malo de aquí, pero cuando me vaya, a lo mejor me voy a ir de vacaciones con mi esposo, nos vamos a ir a Florida a ver qué, vamos a dar un tour allá, por allá a ver qué onda, se va a ver qué vemos. Hola amigos, aquí comiendo de vuelta en el Baken Square, ¿cómo están? espero que bien, nos vemos al ratito, creo que ando dando vuelta en alrededor de mi casa, a ver cómo se mira a la cámara, esperemos que le guste este video, gracias. Venimos a darle una vuelta al taller, si se fijan todos estos talleres, todos estos talleres, hay un montón de talleres aquí alrededor, todos, todos ellos tienen sus clientes, nadie le roba nada, nadie, ese es mi taller, a ver, lo voy a enfocar, ese es el taller de nosotros, se llama Cabrera Auto Repair, siempre los domingos venimos a darle una vueltita, uno nunca sabe, uno nunca sabe, hasta que ya ve perdido, pero este es el taller que siempre, que, donde trabajamos, les quería decir algo, siempre los, los este, los customers que vienen aquí, este es por detrás del taller, los customers que siempre vienen aquí, nos preguntan, oigan, dice, y no les hacen, no les hace daño de que haya más talleres aquí, y en mi opinión, en mi opinión, yo digo que los talleres que están aquí, hay muchos talleres, no sé, pues no voy a decir nombres, pero hay un montón de talleres aquí, ¿verdad? Pero hay muchos talleres que rechazan a los, a los clientes, a lo mejor porque ya tienen muchos clientes, o porque ya crecieron, o no sé, ya ve que, muchos, este, business, o muchos, sí, muchos business, que ya sus, este, que ya sus, este, locales, o business han crecido, ya ellos ya, este, ya no atienden a mucha gente, ¿me entiendes? Por cualquier cosa, por un cambio de aceite, o una llanta abajo, ya no, ya no les, ya no los atienden. So, por estos, por estos, este, talleres que ven aquí, hay veces que hay muchos talleres, no sé cuáles, nada más digo porque los mismos clientes, los mismos clientes dicen que llegan a mi taller, llegan a mi taller diciendo de que, oiga doña, dice, no me le puede ver a mi llanta, o me puede hacer un cambio de aceite, y nosotros pues atendemos a todos los que vienen aquí, atendemos a todos los que vienen aquí, atendemos. No hay ninguno que no se atienda, no importa de, de qué país sean, si son hindúes, si son mexicanos, si son salvadoreños, no importa, si son, este, bulgarians, polacos, no, no importa, nosotros atendemos a todo tipo de, de razas, eso se oye feo, raza, parece de perro, pero creo que así se dice, este, y tratamos la manera de ayudarle a todas las personas, y, y, este, no importa qué tipo de raza, como le digo, se oye feo decir raza, pero creo que así se dice, tratamos la manera de ayudar a todos, y han llegado diciéndonos, no sé, no, no voy a decir nombres porque no sé cuál, no sé cuál realmente, pero nos van diciendo, no, es que aquel como ya, ya tiene su, su taller, ya, ya tiene su taller en popa, ya no quieren atendernos, dice, ya no nos quieren atender, y nada, y pues nosotros los atendemos, ojalá, eh, que, me entienden, como les, como les puedo decir, hay que tratar la manera que si ya subimos en un, este, si subimos en nuestros trabajos, si subimos en nuestro trabajo, seguimos, sigamos siendo los mismos, no cambiar la manera de ser, que ya porque tenemos un montón de clientes, uno ya, ya va a escoger sus clientes, no, aquí se atiende el que vaya llegando, y claro, hay que, hay que tener, el cliente también tiene que tener paciencia para, para que uno les, les, les arreglen sus, este, carros, vamos a darle la vuelta a otro lado, ok, acabo de llegar de, de comer allá, en el restaurante, estaba viendo yo unos videos de, de este, casi uno no, bueno, no me gusta mucho comentar de cosas de los presidentes, y esas cosas, porque ya esas cosas son más, más serias, pero, estuve viendo yo, eh, en, en las noticias, y en YouTube, eh, el presidente nuevo de, de México, ojalá que, que México, empiece a florecer, yo me acuerdo cuando era chiquita, eh, estaba en México, yo tenía mis 6, 7 años, 6, 7 años, o 6, 7 años, o 5 años, cuando estaba el presidente Gortari, que fuimos a verlos allá, de Acapulco, yo soy de Guerrero, si fuimos a verlo en Acapulco, que estaba la Yuri, y todos esos, o sea, artistas, ya ven los artistas, que, que todos los artistas dicen que no, que no les interesa eso, pero ellos son pagados por los, también por los, yo no, por todos los presidentes, y todo eso, verdad, hay muchos artistas que hasta se han metido con los presidentes, ya saben, este, están diciendo de que ese presidente, se ve que va a ser algo bueno por México, ojalá que haga, o, haga, haga, haga cosas buenas por México, para, para que todos nosotros, los mexicanos, algún día nos vayamos a nuestro país, porque aquí en Estados Unidos, Estados Unidos, solamente uno es trabajar, trabajar y trabajar, y realmente, no se gana un buen billete, aquí, por más de que uno le eche muchas ganas, cuando uno trabaja por, por, por el lado bueno, casi, casi, raditos, raditos que salen adelante, y otros, pues, seguimos trabajando como su servidora, que soy yo, pero esperemos que todo salga bien allá en México, y que, que vuelva a ser el México que era antes, o a lo mejor siempre ha sido así, pero como era chiquita, nunca, no me, no me había, no, no me daba cuenta, pero, están diciendo que este presidente nuevo, va a ser algo mejor, ojalá, ojalá que haya algo bueno por, por México, si se pone bien México, yo me regreso a México, ok, yo me voy para mi México querido, que chingados, yo si me voy, porque realmente aquí, uno puede tener todas las comodidades, este, eh, tienes, cosas buenas, tienes, pero nunca, 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 nunca se va a comparar con México, México es the best, México es the best, so, yo, como quisiera volver, regresar a, a México, y, y quedarme a vivir allá, que hubiera trabajo, que hubiera todo eso, man, como me gustaría, volver a México, a vivir allá, y que, a ver si hay un milagro con ese presidente, no, nos vemos luego, tengo, voy a andar haciendo unas cosas, a ver, mejor me hubiera de, ahorita mejor me hubiera de, de echar a dormir, tengo sueño, pero tengo que ir a hacer unas cosas, voy a ir a, a dar unas vueltitas por ahí, a ver que hay de bueno, nos vemos después, a ver si les grabo otro poquito por ahí, a ver si encuentro algo bueno que grabarles, porque realmente, videos tienen que ser buenos, cosas buenas, no, aburrimiento, verdad, yo trato la manera de, por eso no les grabo seguido, porque trato la manera de agarrar, videos, que les puedo decir, que les puedo enseñar, para que, no se aburran en mis videos, pero mi trabajo siempre es casi lo mismo, trato la manera de grabar algunas cosas, pero, no son tan, no son tan importantes, y sábado y domingo, pues trato la manera de grabarles más, porque son los días que más salgo, los días que más miro la calle, los días, los días que me pinto y me pongo guapa, porque, allá en el trabajo, como voy bien cansada en la mañana, casi no me pinto, así que, traigo la cara bien, bien fea, so, nos vemos al ratito, y espero que, que se suscriban, por favor, suscríbanse, para que vean mis videos cada vez que saco uno nuevo, y pónganle like, y suscríbanse, y comenten cualquier cosa abajo, para, para saber quiénes son, y, y tratar la manera de conocerlos, está bien, so, muchas gracias por el, por ver mi video, y, y si no grabo ahorita de vuelta, los veo al otro video, ok, cuídense mucho.